volvemos al programa del confinamiento en la vida moderna en el penúltimo programa de la temporada homenaje a nosotros mismos pero ya pero esto es una conversación con nosotros es una presentación que es la última presentación de la temporada en casa joder dale un poco de darles guste de feria de pueblo dale un poco de sandungue algo con más zafarrancho más salsero el tele más arroz a la morcilla échale un poquito más de tomate a la ensalada bienvenido al penúltimo programa de la vida moderna de esta última temporada de la mejor temporada de la mejor temporada y un fuerte aplauso para david broncano el pachanguis observaréis que como hace tiempo que no nos veíamos por videollamada he puesto un fondo broncano gamer tiene medios ya sabéis técnico pero he puesto después de un fondo cromático veraniego no sé si habéis visto más bueno un poquito ambientado en la estepa cuando hace calor tonos cobrizos sabéis que ya no tienes 19 años no david yo creo que el fin de este programa ya no es ese es hacer reír pero pero no crees que está bien que visualmente aparte de la risa visualmente la gente encuentre un confort por supuesto y por qué no estás tú y por qué no tienes tu cámara héctor a ya es que joder es que lo quiero someter a vuestra fufe que no sé si está preparada españa para ver esto porque no 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 es que me acabo a ver si casi siempre me acabo de levantar hoy más por el tono de voz además que tengo se aprecia que hace media hora estaba en la cama vale entonces no no me ha dado tiempo bueno venga voy a poner qué qué pasa estoy con el batín estoy con el batín el batín clásico que te que te deja ver un poco medio huevo si estoy con el batín y claro sabemos si me levanto merendáis entonces no hacía tiempo que no lo veía porque yo este batín te lo he visto en vivo pocas veces pero un par de este lo he visto en vivo y déjame que describe que es un batín de tonos digamos morados y morado oscuro morado oscuro un poco nazareno te diría de semana santa también con un modo con motivos una especie de topos no de varios colores y de tejido satinado satinado es muy importante que el batín sea satinado porque claro eso es la diferencia entre el batín y la bata la bata es de rizo no esa cosa pero ponte ponte de pie a ver no 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 es que de verdad que es que muy corto pero ponte ponte de pie a ver luego 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 pero aunque sea de espaldas a ver hasta dónde llega la espalda de espaldas es peor la parte de atrás del poni eso no es por antonomasia el batín de señores si es el batín es el batín juega lleva a ti tiene como tiene además como tiene tiene como solapa tiene como solapa exacto la sola pancha que parece que vas a una graduación si te falta aquí la medalla de algo sí y bueno y luego la manga muy también pues muy cómoda que la puedes yo la llevo un poquito siempre un poquito esto es para que no mojen el plato lo que sea porque tú estás en casa si normalmente para todas las cosas estás en batín yo recibo así recibo así te deja ver déjame también que describa que te deja ver bastante pecho si bueno ella lo que quieras tú da mucho para jugar el batín porque puedes ir así diciendo mira qué discreto soy o puedes ofrecerte modalidades que bien recorta en cámara que bueno esto nos da es sensacional bueno y tú me estás diciendo que qué hago poniendo luces de fondo y tú te has puesto luces de fondo también ahí que no tenías antes o sea que no pero es una lámparilla mucho la boca la casualidad que está ahí la lámpara pero no es buscado adrede es para que se vea la pizarra porque si no pero pero y ahora en la pizarra aquí su publicidad no cuela bueno a ver lea ya nos anuncia hoy no no habéis visto que habéis visto que el cartagena club de fútbol y ha fichado a vinicius tanque no lo habéis visto como el patú es es un otro jugador brasileño que se llama de nombre vinicius como vinicius pero el segundo nombre es tanque y estoy totalmente o sea me he hecho totalmente seguidor de vinicius tanque porque claro es que en la misma competición en nuestro jugador favorito pero claro que esté bien y además es del cartagena es de la región de murcia sé que nuestros accionistas del murcia no les va a gustar esto para nosotros nos gusta también murcia como región como país y entonces que en la misma competición digamos este vinicius y que pueda jugar un día contra el cartagena y el entrenador del cartagena pone si vosotros ponéis a vinicius normal yo pongo a vinicius tanque es que eso tío me vuelve loco vinicius tanque pero tenemos foto no se puede poner ahora supongo que sí sí hombre y ese es el único batín que tienes o tienes más tengo otros pero ya más gordos este es el de verano es el de verano porque y ahí ya da calor vinicius tanque no es nada festivo es señoría no no es sobrio es sobrio tengo aquí que date cuenta que luego con el batín este tienes que abrir al de amazon a lo mejor claro que no habilitame habilítame lo de compartir que no puedo compartir pablo pablo le da igual es un batín que te da para una cita íntima y para abrir en la puerta al de amazon exacto incluso te da de edad en verano para bajar la basura estáis viendo a vinicius tanque hostia es que además es más tanque que vinicius o sea es que realmente vinicius tanque es que joder estoy emocionado mira que piernas y además es delantero también es que es un maquinón vaya tren inferior jojo joe ya ves muy bien mira que muslos yo que soy de muslo ancho pero este señor esto que se ve aquí no sé si se ve el ratón hay esto que en la parte baja del muslo tiene como una costura digamos transversal que no es por diseño el pantalón sino para reforzar para que no para que esas piernas no desporten el banquero hombre claro claro a mí se me rompían siempre por ahí entonces claro claro si lo han puesto esto aquí para que el tío para que le aguante el pantalón porque es semejante potencia muscular virgen santa tiene que hacer un pantalón especial para jugar eh que le separen los muslos que le impida que se rocen los muslos a ver esto está aquí y que foto camchaca por qué vemos la sierra ahora por qué se ve esto si yo solo quería ver usted está viendo la pantalla de la vid claro pero si este es mi fondo de pantalla pero por qué se ve esto si yo no quería que se viese esto ese es tu fondo ese es mi fondo de pantalla también lo que no sé si se puede si todavía esto sigue funcionando intento poner el pachangas pero no eso que es un baileys sonorice Pablo el café con leche y hielo es algo que es muy denostado por una parte de la población el café con leche y hielo hay gente muy en contra pero yo estoy a favor a ti te gusta eh yo tengo aquí como ahí te lo dejo Arturo González Campos ahí te lo dejo yo tengo aquí por rememorar con nostalgia cuando estábamos en cuarentena tengo aquí mi clásico troncho de batido con cereales si queréis podéis ir comiendo pero es avena por supuesto voy con la éfase para acabar la temporada necesito más nutrientes yo he desayunado queso Stilton Stilton vaya señor queso Stilton vaya señor que Stilton que es inglés ¿no? sí como el personaje de Jerónimo Stilton el ratón este ayer me enteré que existe el queso Stilton claro y Jerónimo no salía en un sketch de los Monty Python habéis visto el sketch de los Monty Python que va a una quesería y empieza a preguntar por tipos de queso y no tiene ninguno y al final le dice que si tiene quesos y dice que tampoco sabéis que un caso más que el sketch contado pues ahí citaba el Stilton tengo lo que os dije a ver no lo he podido hacer en profundidad porque hay mucho material pero tengo una recopilación de unos cuantos clickbaits de los que dije que iba guardando uy por favor que guay pero hay más todavía que te han hecho a ver tengo hay algunos recientes y otros antiguos pero tienes como un top 5 bueno tengo puedo tener no lo sé ordenado pero sí que podría tener un pequeño top 5 a ver te digo porque habías dicho el de la enfermedad de las manos que te sudan ah sí que ese además han puesto mira joder pues este lo tenía por aquí este han puesto ahora que me voy a operar que es verdad que te vas a operar sí este de hace tres días Broncano podría pasar por quirófano como si fuese Vinicius Tanque la operación con la que solucionaría su famosa afección que esto es verdad voy a pasar por quirófano dentro de un par de semanas con el doctor González aprovecha y hazte trans que ahora se lleva mucho sí porque me ha llegado y lo dijimos otro día me ha llegado dos cartas dos cartas le voy a decir al doctor González que si me que si me puede hacer el recortillo porque es lo que se lleva ahora claro por gusto por afición porque todos sabemos que la gente transexual es por gusto es por gusto por divertirse claro como quien va al aquapark a ver tengo aquí tengo 5 o 6 es que hay muchas pero tengo 5 o 6 voy a intentar hacer venga pero vamos a hacerlo vamos a darle un poco de empaque un poco de pero como como la verdad es que bienvenidos al top de clickbait de David Broncano temporada 2019-2020 David Pachanguita Broncano provocando clickbait en los medios tradicionales pero entonces Coque ponme musiquilla ponme musiquilla así como dinámica vaya petición de hecho a Coque musiquilla como dinámica ¿está el de Jaleo en la azotea? sí, sí, sí esa la tengo aquí guardada así es que tengo un especial machismo para acabar que a ver no sé si he hecho una selección muy buena he cogido 2, 3, 7 8 7 venga, sí vale, venga Coque ponme musiquilla ponle la del pachanga la del pachanga nos vale porque sí, la del pachanga puede valer ideal pero esto qué esto qué es de recicla vidrio qué es esto ponle a ver no está mal tirada no está mal tirada pero la verdad es que con el pachanga se entraría bien ¿tienes el pachanga, Coque? así tiene el pachanga ¿cómo se te ocurrió esa opción toque de Coque? a ver esa estaba bien ahí sí mi familia me dice ¿cómo? el pachanga vale tres rutas para disfrutar de la montaña como broncano esta me gusta mucho top 8 top 8 y salen sitios pues así porque parece que yo he ido y tal luego hay una mezcla que me gusta mucho ¿pero que has ido de verdad a esos sitios? sí porque ponen porque ponen claro la Sierra de Segura Ordesa que conté un día que estuve claro Ordesa es que son preciosos y luego Sierra de Gredos y tampoco han arriesgado es decir que si te gusta la montaña hay bastantes posibilidades de que vayas que vayas a alguno de esos claro y luego el mismo día que salió la Casa del Rey negoció una entrevista con Felipe VI y Broncano en la resistencia el mismo día es que está bonita por el combo el mismo día a cuatro columnas David Broncano se hace gamer a la misma vez a la misma vez lo mismo te entrevista Felipe VI que se llega con Ibai a dar hostias me gusta mucho Broncano reconoce haber cazado una liebre por favor hay que hay que citar al medio hay que citar al medio si lo tienes en los casos que lo tengas este es de Jaris Heral por supuesto pero voy a intentar no citar mucho a los medios porque luego entonces les ayudamos al clickbait pero cuando dijiste lo de la liebre bueno pero y si no a cuáles la liebre lo conté en alguna entrevista o algo entonces dijeron joder pues pa'lante pues a cazar hombre hay una que me gusta mucho que es la durísima enfermedad de la que Berto Romero y David Broncano no hablan ojo eh y luego es que hace cuatro años Andreu se puso malo y que tenía no me acuerdo que tenía algo del riñón o algo así y que no dijimos nada que nos callamos la boquita menudo cabrón en vez de conceder entrevistas para hablar del tema si salió una foto triste de Andreu vamos llegando al top 3 del mejor clipbait del pachanguitas esta temporada David Broncano el hombre de las mil mujeres esta de mis favoritas de todas las épocas la edad de oro del periodismo madre mía internet lo iba a cambiar todo luego ¿qué dice nada a propósito de ese? pues que va loco el chaval que madre mía que igual que igual se va a una discoteca que a un convento madre mía que es que no la deja quieta guárdate la polla Broncano se la echa afuera y dice esta es la mía luego a ver la de Broncano monta jaleo con una famosa en una terraza esa ya os lo conté y pocos días después en especial machismo vino una bueno Broncano la lía y deja caer la posible infidelidad de la novia de un futbolista es que vino una muchacha por otros motivos pero que resulta de que es novia de un futbolista del Sevilla y yo hice un chistecillo de una cosa de la cuarentena ni me acuerdo exactamente como y nada pura risa pues Broncano la lía y deja caer la posible infidelidad de la novia de un futbolista y esto salió en un medio español y en un medio inglés por supuesto porque todo esto hostia y luego a ver es que hay muchísimas bueno voy a acabar bueno ah bueno el chiste el chiste sobre George Floyd que le ha salido caro a David Broncano también me gusta bastante porque a la vez no era sobre George Floyd bueno mira eso qué mal y luego quiero quiero acabar con una que es que tiene contenido gráfico que es atención llegamos al top one esta la voy a compartir la voy a compartir esta es de hace unos meses esto lo comentamos también pero vamos a ver la prueba esta la veis ¿no? a ver David Broncano se burla de Kirgiménez y sus previsiones del coronavirus ¿vale? guay pero es que mirad la foto que han elegido que la foto me han puesto a mí como un pobre muchacho y ahí que es como más neto o sea es que esto esto lo hemos analizado poco pero el clickbait también comprende la utilización sabia de las imágenes hombre claro la utilización mucho con el grafismo la utilización me dejan a mí como que si me pilla Iker me mata porque yo salgo como no sé dónde estoy exactamente pero sentado en un sofá además como mirando para un lado como levantando la mano en sol de paz no no como diciendo como diciendo Iker levantando la mano en plan de oh para sí Iker a su vez a su vez Iker le han hecho un montaje porque bueno igual Iker ha hecho esta foto al mismo pero no creo que Iker esté tan flipado yo creo que Iker va así ya pero a ver sale Iker con los deditos en las sienes como de pensar mucho pero es que le han puesto relámpagos por detrás eso es es de los X-Men eso de le han puesto me parece atrevidísimo pero bueno yo creo que se lo han puesto hombre con lo cual imagínate que pelea es una pelea totalmente si efectivamente yo me burlo de él y él me contesta yo no puedo hacer nada porque igual me funde el celebro claro te hecha una maldición claro es una lucha desigual esto es lo que tengo bravo pues bravo por el muy buen clickbait si pones los dedos así mucho tiempo no creo que sea un montaje claro buen clickbait ¿no? buen clickbait he cogido o sea esto da ya os dije que la temporada que viene para yo hacernos cuantos porque tengo cuando he mirado ahora solo con los que había guardado de vez en cuando igual tengo 100 o sea que puedo hacer una segunda parte pero es que aquí enhorabuena enhorabuena a toda la prensa española y medios de toda Europa por su gran trabajo esta temporada ha sido una buena cosecha y piensa tú piensa David que con el clickbait que tú estás generando a lo mejor estás salvando puestos de trabajo por supuesto no no si yo de hecho animo a que se siga haciendo clickbait ya no solo conmigo sino en general con la gente porque el clickbait es lo que mueve Europa a día de hoy entonces ¿cuántos medios de comunicación no han tenido que cerrar sus puertas gracias a esto? esa maquinaria que por mí que no pare vamos ¿cuántas noticias de Broncano y tal estarán pagando a los becarios este verano? efectivamente yo sabéis que estoy con la gente con lo cual si esto es bueno para la gente con el popla siempre claro tenemos que tenemos que decidir aparte de otras cosas este no es el último programa de la temporada entonces claro el último es el de mañana y lo vamos a hacer en la calle ya que estamos viendo esta última semana como una recopilación como un resumen hemos hecho uno en el estudio ahí a los zorros otro en la azotea otro en casa y otro de sopa de fluidos y ayer dijimos vamos a pensar algo y literalmente no hemos pensado nada estaría bien decidir ahora dónde vamos y así ya nos quitamos la discusión no sé pero vamos que haya sombra eso está ya por descontado al senado a las escaleras del senado que hay sombra el senado es el de plaza españa no tú la ves desde ahí ¿no? ahora mismo hay sombra bueno ¿qué? ¿no te convence? Nacho ¿dónde has ido? en mi casa hay sombra mira ¿dónde podemos ir Javier? lo que pasa es que bueno ¿tu casa entraría en sopa de fluidos? sí hombre claro claro es que sería un híbrido bueno ¿y si vamos al retiro? no no ¿no? no ¿dónde podemos ir Javier? Javier Javier a ver ¿qué propone Javier? vamos a un bar y nos tomamos unas cañas bravo Javier bravo bravo no hombre arroba servicios sociales una vez más nos tomamos unos pelotazos Javier claro nos tomamos unos pelotis Javi acabas de conquistar a don Héctor total todo lo que te ofendió cuando hizo su sección lo ha compensado ahora qué grande qué grande Héctor pues di tú di tú algo en un sitio de móstoles hombre a mí tanto las cañas como la casa de don Juan Ignacio que sería un poco el senado de los cómicos sí no sé me parecen buenísimas opciones como si te iría a tu casa el jacuzzi ¿está limpio? el jacuzzi está limpio cabemos los tres además sería muy gracioso terminar el jacuzzi sería brutal cogí dos valladores os plantáis aquí y entonces y nos meamos en todo el clipbite que acaba de decir Dave Broker los tres los tres podemitas de la SER acaban la temporada que se vea que los 15 millones de euros han servido para algo hombre por supuesto claro en tu casa es que tiene un problema que es que por los por los horarios sí también te digo tardáis tardáis lo mismo en venir vosotros que en ir yo no porque hay más intendencia de la radio tienen que ir Coque y Pablo y Alex y coger cosas y ir para allá o sea vale vale lo dejamos para abrir abrimos la temporada podríamos abrir la temporada en tu jacuzzi vale vale eso está bien bueno pues no lo sé ahora decidimos del todo vale que han quedado cuando vayáis al jacuzzi al jacuzzi llamarme que va a punto sí por supuesto claro los tres podemitas y un niño pero bueno Javier pero tenemos gustos parecidísimos tú y yo es verdad eh al final a ver un brano de un matín a Javier lo decidimos ahora después entre escaleras del senado y casa de Juan Ignacio vale yo creo la casa de quién la tuya la casa de Juan Ignacio ¿te acuerdas de tu...? ¿de por qué no montamos jaleo en alguna ceja? en una terraza sí llamamos a alguna famosa yo puedo llamar vosotros conoceréis a alguna famosa también para que se venga ¿no? a liar jaleo sí claro sí sí Nacho tú conoces famosas ¿no? ¿habrá alguna terraza por ahí cerca de la radio donde sentarnos? es que en terrazas requiere producción porque en terrazas hay que pedir permiso llamar a tres famosas y provocar un clipbait falso también es gracioso podríamos llamar a unas famosas podemos llamar a Rosa Die Ana Rosa Quintana Ana Rosa Quintana y Ana Pastor sí yo diría Lola Índigo Nacho lo suyo sería bonito Lola Índigo Tres famosas y a montar jaleo y a montar jaleo que es lo tuyo pachangas bueno ahora decidimos 100% en el en el interin ¿no? entre un programa y otro ¿qué más? ¿qué más? nosotros tenemos campo de fútbol aquí espera para enseñar las porterías ¿tráiglas? a ver ¿la portería? es que nos montamos un campo de fútbol si quedamos aquí podemos jugar un partidito hombre pues espera ¿pero vale a Trayón dentro de casa? yo me pido Vinicius Tanque joder estoy emocionado con Vinicius Tanque buena portería del de Carlón sí tenemos la portería esta sí está guay pero tienes dentro de casa dentro de casa solo una tenemos dos la podíamos como partidos de fútbol dentro de casa la podíamos hasta sacar a la ojo que le has dado a la lámpara y está por detrás que parece que te viene un ovni ya ya parezco Iker Jiménez Iker Jiménez claro está dando vueltas en la lámpara cuidado eh bienvenidos a la hora del misterio buenísima la invitación sí buena invitación sí podríamos incluso cortar un poco la calle de delante de tu casa Nacho que tampoco tiene mucho tráfico jugar a mi partidilla si queréis llevo las porterías al senado a donde sea si está por aquí por el barrio bueno podríamos hacerlo sentarnos a la fresca en la en casa llevamos las porterías al jacuzzi claro hacemos water polo en el jacuzzi bueno ahora decidimos ahora decidimos ¿qué más? ¿qué tenemos? ¿qué más? nada más yo es que la verdad no a ver no he preparado nada no me ha dado tiempo a leer nada no me hice la prueba del coronavirus ayer ¿y qué? ¿y qué? no me han llegado los resultados porque nos vamos a Tenerife el viernes se sufre cuando te hacen la prueba se sufre te meten por la nariz ¿no? sí te meten un parío por la nariz y a mí me sangró la nariz cuando me lo sacaron claro es que eso me puede pasar a mí también claro es lo más incómodo te meten una especie de una torunda una torunda te meterán una torunda ¿no? ¿cómo lo definirías tú? la torunda ¿una torunda la clásica torunda me dice Nacho te meterían una torunda un bastoncillo pértiga una torunda ¿no? un bastoncillo infernal que pica un montón cuando te lo meten por la nariz ¿una torunda? sí sí debe ser una torunda yo creo ¿no? sí sí pero y Nacho ¿por qué? claro porque vas a viajar ¿no? claro vamos para Tenerife entonces no sé por precaución yo también lo voy a hacer ¿eh? porque voy a mi pueblo también lo voy a hacer sí pero duele ¿no? pica un poco y luego en el avión montaremos jaleos claro claro seguro que hay alguna seguro que hay alguna famosa Nacho con la que montar jaleos en el avión por cierto según estaba mirando esto que he mirado a ver para calcular los tiempos me están diciendo Nacho perdón que utilice este medio público para pero una persona común digamos con la que tenemos trato los dos me dice que no consigue contactar contigo y que a ver qué pasa ¿qué hago? pues dale mi número de teléfono vale vale pero es una persona famosa no 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 es una persona anónima se ha llamado pero no hay línea solo espero que esté bien cualquier cosa si le ves le puedes comentar te lo agradecería claro es que me cambié de número de teléfono mi número de teléfono ahora es el 6 no no adelante no volvamos con esto irá aquí sobre sobre impresionado ahora en un faldón para que lo podíamos poner ¿quieres ser amigo de Ignatius? manda un mensaje ahora mismo claro ahora mismo ¿cuánta gente tiene tu móvil nuevo? será poca gente ahora igual 20 poca gente igual ahora hay 7 personas joder pero rápido es exponencial ¿no? es como la curva del virus enseguida eso también va girando claro yo ya he encargado que las 7 personas se lo vayan pasando entre ellos claro hasta alcanzar los límites esas 7 personas no incluye familiares también saberlo si yo creo que está bien cada año más o menos me suelo cambiar el número de teléfono y así los amigos antiguos los conservo claro y soy capaz de hacer nuevos amigos claro no te esfuerza pac familiar no incluido claro es como dar carpetazo a un capítulo de tu vida y empezar otro eso es yo mido los amigos por temporadas este amigo me duró de la temporada 5 a la temporada 7 me duró 3 móviles hay un hay un en una serie que no sé si hemos comentado aquí alguna vez pero que el show de Larry Sanders yo creo que esto buenísimo buenísima que va es una serie de HBO creo difícil de conseguir pero muy difícil de conseguir la verdad es que es muy difícil de conseguir es muy pionera esa serie muchas cosas una serie de los 90 que recrea un late night y con todo lo que pasa alrededor esto tú que lo has visto no sé si te acuerdas que hay un momento en que el presentador se da cuenta que cuando habla de sus parejas que ha tenido y no sé qué habla dice que estuvo con ellas en función de cosas del programa o sea sí sí con esta estuve desde los Emmy hasta el programa aquel que vino no sé qué ha formateado su cabeza todo a cosas a ti te pasa igual desde que hicimos lo de Moderdonia hasta los Emmy de Nueva York claro o tú David pues ir midiendo el tiempo en ondas claro o en premios robados por Roberto Leal que también claro por cierto ese batín cogiendo el ondas recibiendo el ondas hubiera sido magnífico qué pena pues no creo que me den uno más pero si me dan otro ahí voy con el batín justo ayer no sé por qué porque no sé si lo retuiteó alguien o qué vi el vídeo en el que cuando nos dieron el ondas a mejor programa de radio hace dos años ya en el que y en los agradecimientos que no me acordaba que hicisteis vosotros dos una pequeña performance en la que Nacho decía cosas y tú le traducías ese gas sí que estaba bastante bien el gas pero eso lo pensamos yendo a Barcelona en el Aves sí sí de camino Nacho acababa haciendo el grito sordo y tú lo traducías como viva el rey bastante bonito y hubo que y hubo que en grito viva cuando lo dijimos allí en el viva el rey y sona en el liceo tres o cuatro viva sí sí claro madre mía es que seis temporadas hay que retomar todo eso lo de ganar ondas lo de ganar premios hay que retomar lo de ganar premios tenemos que volver a esa senda porque la verdad es que es una senda que nos dio bastantes ondas la senda de ganar ondas nos dio ondas claro cuando nos ponemos resultadistas sí es verdad es que después de los ondas nos pusimos más buscando buscando espectáculos sí a la galería era mejor cuando jugábamos cuando éramos morinistas que íbamos a ganar títulos claro claro tenemos que fichar un Vinicius Tanque para la próxima temporada para ir a por más títulos la próxima temporada sí de hecho deberíamos empezar la temporada que viene hablando con Vinicius Tanque diciéndole que si podemos también ser accionistas suyos claro me pido ser el nuevo fichaje número 50 quiere ser el nuevo fichaje es que ya está Vinicius Tanque es que lo tapa todo pues lo tapa todo quiero aprovechar para recordar que está habiendo mucha fiesta y mucho cachondeo sobre todo los chavales ahora que estamos rememorando la época de cuarentena creo que quizá hay gente que está pensando que ya que ya pandemia ya no hay y en el pachangas tiene un mensaje de salvador y ya directamente para todos vosotros si miráis y David que eres un referente pero guárdate guárdate ese tuit guárdate ese tuit David para esta noche no pues que si estáis ahí sin mascarilla el gobierno le ha encargado a David y a Vinicius Tanque que traslade que traslade este mensaje ojalá macho pudiese hacer una declaración institucional con Vinicius Tanque yo diciendo un par de cosas y él dando datos técnicos eso es no pues que hombre que la verdad es que un confinamiento otra vez ahora en agosto la verdad es que pensarlo sería bastante egoistoso egoistoso claro ahora sería mucha mucha putada así que por favor si podéis controlazo un poco la mascarilla bueno es que la mascarilla pues están los chavales haciendo fiestas venga pues hay que venga insiste en el mensaje por favor David buen mensaje que es muy bonito bueno que lleváis cuidado que que diga el mensaje y luego la música de pachanga eso es ya acabamos y ya está venga la tienes lista eso lo voy a decir voy a repetir lo mismo la tienes Joque luego hay que sacar este corte Alex que os pongáis que os pongáis la mascarilla que no hagáis fiestas que no os juntéis unos con otros que la liamos otra vez el repunte el repuntito el petín con cuidado el repunte hey 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 mi familia me dice que eres pachanga un fuerte saludo para toda esa gente sobre protegiéndose ojo vaya plano ha dado es que le ha tapado el logo de la sed le ha tapado los huevos ha sido precioso la verdad